Sumando a sus actividades de verano, Claro, una empresa socialmente responsable continúa un año más apoyando a la Cruz Roja Nicaragüense en su plan verano 2021 y así contribuir a la misión social de resguardar la vida de la población que visitan los distintos malnearios del país. Claro, empresa socialmente responsable se suma un año más a la gran labor humanitaria de la Cruz Roja Nicaragüense. Hemos sumado esfuerzos para que este plan verano 2021, los voluntarios, los más de 1.600 voluntarios que estarán trabajando con la Cruz Roja puedan tener servicios de comunicaciones y el equipamiento necesario. Muy contentos, muy satisfechos de unir esfuerzos en pro de la población nicaragüense. Claro que sí. Queremos agradecer la cooperación de Claro que hace a este plan verano 2021. Una donación que va a abarcar la ayuda a todos nuestros voluntarios que se disponen en esta Semana Santa a prestar su servicio. Así es que desde ese punto de vista agradecemos una vez más que nos acompañen en estos últimos años y que nos sigan acompañando en el futuro, ya que toda esta cooperación que se hace a través de Claro, como son Tiempo Aire, etc., para los teléfonos que se van a utilizar a lo largo de este verano, se hace con el propósito de ayudar y ser más eficiente en nuestros servicios que se hacen tanto en carretera como en los balnearios. Así es que una vez más, muchas gracias y transmitirles a todos ustedes que estaremos en más de 100 balnearios, en 46 puestos de carretera y desde luego que estaremos también en toditas las ciudades del país donde tenemos nuestras filiales. En total son más de 100 vehículos los que movilizamos. Así es que muchas gracias a Claro. Durante esta Semana Santa, la Cruz Roja contará con la participación de más de 1.600 voluntarios y reforzará el servicio de emergencia con ambulancias. De igual forma, se habilitarán puestos móviles de carretera para brindar atención inmediata ante cualquier accidente que se presente. También estará presente en más de 100 balnearios del país con la participación de sus 32 filiales a nivel nacional. Claro, Nicaragua cumple más de cinco años reafirmando su compromiso con esta organización sin fines de lucro. Por ello, brindará entre sus donaciones servicios de conectividad y comunicación, con el objetivo de mantenerlos siempre comunicados y garantizar el resguardo de los veraneantes, además de brindar souvenir de equipamiento para voluntarios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.